Con recursos ejercidos a través del Instituto de Vivienda, el gobernador del estado, Víctor Manuel Cácer Cocío, hizo entrega de 57 acciones, entre 30 viviendas y 27 recámaras con baño incluyente en la colonia Invipalobola de Ciudad Constitución, con una inversión total de 22.1 millones de pesos. Es un acto de justicia social, este gobierno debe estar identificado con los que más lo necesitan, declaró Cácer Cocío, al señalar que únicamente se cobrará el 60% de estos créditos de vivienda, que conforme se vayan pagando, permitirá brindar más acciones para otras familias. Es lo más importante después del agua para un servidor, es la vivienda. Por eso este gobierno debe estar identificado con los que más ocupan al gobierno, todo el recurso a las casas, a la vivienda, porque así no va a rendir más, y a la gente que se le entregó y si le vamos a cobrar solo el 60%, cooperen para que haya más casas. La titular del INVI, Fernanda Villarreal González, detalló que las 30 viviendas progresivas fueron otorgadas a través del programa Construyendo tu Hogar, complementario con Ampliando tu Hogar y Mi Título Mi Hogar, con igual cantidad de acciones de entrega de títulos de propiedad de los terrenos, mediante un crédito accesible que permite a las familias hacerse de un patrimonio, pagando a largos plazos que su economía permita, cumpliendo de esta manera la visión de la Cuarta Transformación, de garantizar el apoyo para quienes más lo necesitan.